¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, buen inicio de semana. Por lo menos yo estoy grabando esto en el lunes, ustedes lo van a ver el martes, me parece, o un día de estos. Pero bueno, el caso es que espero estén teniendo un muy bonito día para empezar todo muy bien. Que estén comiendo algo rico y si no, pues tráiganse algo de tomar o comer o algo así, lo que a ustedes les guste. Para empezar con este video, porque es de nuestros temas favoritos y odiados al mismo tiempo, o sea, muñecas. O sea, muñecas. Pero bueno, entonces es un video muy extraño. Es un caso cortito, pero de todos modos se los quería traer, porque ya saben que muñecas y yo es igual a nos odiamos, pero pues aquí andamos hablando de ellas. Y pues bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Recuerden suscribirse antes de que empiece el video. Por ahí anda Mili, yo creo que ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahí está. Entonces, si escuchan ruidos raros, es Mili. Y bueno, recuerden suscribirse. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ya se las saben. Y para los que no saben, bueno, ahí se los dejo. Subo TikToks, yo creo, unos 5 a la semana. En Instagram sí subo posts seguidos y las historias y demás. En Facebook, memes todos los días. Entonces, me pueden seguir. En Twitter casi no pongo mucho, porque a veces no sé ni qué decir. Pero bueno, entonces ahí se los dejo. Espero que les guste mucho este video y que les parece si comenzamos de una vez. Bueno, como les dije, las muñecas y yo somos una pareja dispareja, ¿verdad? Porque me encanta hablar de ellas, pero las odio al mismo tiempo. Si no saben mi historia con las muñecas, aquí les voy a traer un resumito. No sé, no sé qué pasó en mi infancia. Que yo tenía todas las Barbies del mundo, todas, 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 todas las Barbies. Y un día algo pasó, algo me asustó en la noche con esas Barbies. Estoy casi segura que se movían. Aparte tenía yo una, un... Donde colgas los sombreros y eso. Bostezo. Y esta cosa también se movía, pero tenía cara como de muñeca. O sea, muchas cosas. Oigan, yo no me doy cuenta que Chuck está ahí. Pero bueno, entonces por eso las odio. Y desde ahí fue una tras otra, tras otra. Por lo cual me quedé sin peluches, sin muñecas, sin juguetes. Así como de humano. Entonces, pues bueno, básicamente. Bueno, fíjense. Esta es una chica llamada Cass. Me imagino que es Cassie. Y aquí está su cuenta, Bing, Bad Cats. Y pues ya. Tiene, o sea, sinceramente su cuenta no se dedicaba a hacer nada de terror. Es por eso que, pues, le creo al mismo tiempo de que digo... Realmente es que su intención no es hacer videos totalmente de terror, sino que pues lo que le pasa. Se le hizo un video extra, extra viral en TikTok, donde está desempacando una muñeca, que es esta que les voy a estar poniendo en pantalla. O sea, es un chango, un chango muñeca. No sé qué me da más terror. Si es chango muñeca o una muñeca normal, yo no tendría definitivamente ninguna de las dos. Pero quiero que vean los ojos de esta muñeca al estarla abriendo, más bien. Así que, adelante con el video. Ok, ya se los puse en cámara normal, cámara lenta. Si no lo vieron aquí, se los voy a estar poniendo súper cerquita para que vean cómo es que la muñeca mueve los ojos. Así como que la voltea a ver. Muchas personas dijeron, no, es que es por la luz, es que bla, bla, bla. Pero pues se ve como que mueve la pupila, como si iba a voltear a ver. O sea, no mueve la cabeza ni la gira ni nada. Simplemente como que lo que es la pupila y eso lo mueve. Y de ahí, pues, se vinieron un montón de videos. Ahora, es raro porque dice que realmente ella no compró la muñeca. O sea, pues, le llegó. Y otro dato es que ella vive, literal en la esquina, tiene un cementerio. Entonces, como que cada vez se pone peor la cosa. Al principio dice que no le molestaba la muñeca, pero ya después empezó como a poner nerviosa de tenerla ahí cerquita. Entonces, como que sí volteaba así de que, ay, no me acordaba que ahí estaba atrás y ahí está la muñequilla. Hace varios como videos probando a ver si se movía de que, a ver, la voy a dejar aquí y me voy a ir un rato y ahorita regreso. Y pues decía, no, pues es que está igual. Entonces, por eso les digo que a mi parecer sí es verdad lo que ella postea. Ahora, hay una cosilla muy curiosa porque en este tipo de muñecas tienen un nombre específico y tú le puedes sacar como tipo un acta como de autenticidad. Donde te dan como el nombre de la muñeca, cuándo nació, cuándo la hicieron. Se supone que ese nombre de esa muñeca solamente es para esa muñeca. Por eso es de autenticidad y pues de que, bueno, es original y demás. Vamos a ver cómo es que se llama esa muñeca porque es el colmo de los colmos. Adelante con ese video. You guys, I just noticed something crazy as fuck and you're all gonna think this is so insane. But I just took out the certificate of authenticity for her and you're not gonna freaking believe the name on this thing. Are you shitting me? Bueno, la muñeca se llama Annabelle Huggins, o sea, Annabelle abracitos, ¿verdad? Abrazos. Annabelle, sí, o sea, la muñeca Annabelle tenía el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle Higgins. O sea, casi igual a como se llama esta muñeca, Annabelle Huggins, Annabelle Higgins. Entonces es como de que es el colmo que se llama así. Entonces, si quitamos el hecho aterrador de que, pues, la mona, sinceramente yo no sé para qué, para qué compran este tipo de cosas. Dice que ella no, pues sí, no la compró y no es como que no la quiera, o sea, pues sí le gusta, pero la guarda mucho en su caja porque, pues sí, sí le causa algo que la muñeca como que voltee los ojos. Porque hay varios videos donde le dicen, o sea, el video viral no es la única vez que la muñequilla movió los ojos. Entonces, algo pasó, porque TikTok le bajó algunos videos donde ella está demostrando que la muñeca tal vez sí esté siendo como en algún punto poseída o manipulada por algún, pues, por algún ente. Y pues bueno, ella sí la trae para todos lados. Vive con niñas, a lo que entiendo. Entonces, nada de nosotros esperamos que cuando yo abriría la caja por, no incluso la primera vez, la segunda vez, que esta maldita no iría a mi mirar. Además de eso, la maldita no ha hecho nada excepto estar en la caja, excepto la maldita que yo he hecho. No todas las muñecas del mundo, aunque estén feas, van a estar embrujadas o poseídas o lo que sea. O sea, no, o sea, así no es la cosa. Pero si desde un principio, desde que la está abriendo, te mueve los ojos, yo creo que es un spoiler gigantísimo para que te des cuenta de qué se va a tratar. Cómo va a ser la interacción con tu muñeca. Entonces, hace varios videos de ellos. Pero, pues bueno, les dije que este era un caso, pues cortito, pero se los quería enseñar porque, pues, muñecas nuevas, saben que a mí me gusta mucho este tema y se los quería traer porque, pues, el video en sí, pues, está raro. Bueno, voy a seguir como revisando esta cuenta, así de repente para ver si postea algo más. Pero bueno, sinceramente, quisiera que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan, cuál es su, pues, opinión, si si va a estar embrujada, si... No sé, o sea, no sé si que un acontecimiento raro pase una vez con tu muñeca significa que esté algo, poseída, lo que sea, o simplemente fue una casualidad. Bueno, ¿ustedes qué pensarían sobre este caso? Bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y sí fue un caso cortito, pero bueno, el domingo le subí un caso, un video enorme, como de casi media hora, de sus experiencias paranormales. Así que, bueno, unos por unos y así. Les mando muchos besos, los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Bye.